Yo no fui, yo no fui porque fueron mis padres que no me llevaron, por el clima, porque no quería despertarlo tan temprano, porque llovía, porque jugar en casa es igual que ir a la escuela, porque lo quise regalonear, que importa que falte, que se va a perder, pero también fueron los educadores y los directivos, porque faltar a kinder no era tan grave, porque los padres no entendían que era su responsabilidad, porque yo no podía hacerme cargo de llevarlos a clase, porque en el curso teníamos buenos niveles de asistencia en general, En las autoridades No se pudo invertir en educación pervularia No alcanzó el presupuesto para aislar o calefaccionar la sala No conocíamos los índices de inasistencia ni sus efectos Y me perdí muchas clases, juegos, amigos, pero sobre todo perdí la posibilidad de conocer nuevas palabras, de comprender mejor un cuento, de desarrollar al máximo mis potencialidades, de compartir y sociabilizar Que de atrás, perdí la posibilidad de aprender lo que mis compañeros aprendieron, de avanzar junto con ellos Faltar el 10% o más de los días en pre-kinder y kinder se conoce como ausentismo crónico temprano No juguemos con el futuro de nuestros niños, que asistan regularmente a clases es responsabilidad de todos